¡Suscríbete al canal! Del presente y del pasado que fueron de los más destacados en cada una de las disciplinas en las cuales se han dedicado tenis, básquet, fórmula 1, entre otras de las disciplinas que vamos a estar repasando y que tienen un pasado en algunos casos que en sus comienzos y en otros un poco más adelante en cuanto a su edad tuvieron la posibilidad de ser futbolistas profesionales. Ya sea que jugaron en inferiores, ya sea que arrancaron de esa manera, ya sea que después con el tiempo les picó el bichito porque tenían ganas de ser futbolista, en fin, casos que me parecen muy particulares de grandes deportistas que tuvieron la posibilidad de jugar también al fútbol. Así que espero que les guste mucho estas 7 historias, que me sigan en las redes sociales, que si quieren que hagamos más contenido de este estilo lleguemos a los 2500 me gusta y arrancamos con el primero de los casos. Caso número 1 vamos a comenzar hablando de un tenista, de Rafael Nadal. Poco para decir acerca de él, creo que la gran mayoría, inclusive los que no son muy seguidores del tenis, saben quién es Rafa, un gran tenista español, tenista zurdo, nacido en Mallorca, obviamente en España, que ha ganado 19 Grand Slam, 12 de ellos en Roland Garros, el torneo que se disputa en polvo de ladrillo, sin ningún tipo de duda uno de los mejores tenistas de la historia, ex número 1 del mundo y sin ningún tipo de duda también el mejor tenista que se ha visto en tierra batida. Quitando todo esto que tiene que ver con el tenis que no va exactamente al video, Rafa tiene un pasado futbolístico, es más, es un tipo que está muy pegado a todo lo que tiene que ver el mundo del fútbol, es hincha fanático del Real Madrid y cuenta muchas veces, o ha contado en notas que le han hecho, inclusive en sus biografías, que él cuando tenía 12 años se dedicaba mucho tiempo tanto al tenis como al fútbol y que decidió abocarse por el tenis y no por el fútbol por una cuestión de que se le daba mejor. Pero inclusive llevó a jugar muchos años en el club deportivo Manacor, que era justamente en la ciudad en la cual él había nacido, además tiene la particularidad Rafa de que ha tenido un futbolista profesional en su familia que jugó en alguno de los mejores equipos del mundo, como es el caso de su tío Miguel Ángel Nadal, que jugó en el Mallorca, de la ciudad donde es Nadal, y también jugó muchos años en el Barcelona, defensor central era él. Además también cuenta su tío Toni, que es el que ha sido muchas veces entrenador, que Rafa era un muy buen futbolista, que jugaba de número 9 y que era un futbolista que tenía una muy buena zurda como también la tiene en el tenis. Cambiamos completamente de disciplina, vamos a hablar ahora de uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. En cuanto a cantidad de títulos, el que más ostenta, estamos hablando del alemán Michael Schumacher, un piloto que ha ganado 91 carreras en la Fórmula 1, el récord hasta ahora lo puede igualar Lewis Hamilton, que todavía sigue corriendo. Además el que mayor cantidad de títulos mundiales tiene, 7 de estos, la gran mayoría de su carrera en los autos la ha desarrollado en Ferrari, una de las escuderías más poderosas en ese momento. En cuanto a lo futbolístico, toda la vida le gustó mucho el fútbol, siempre lo había declarado, estuvo muy apegado y llegó a jugar de forma profesional o semi amateur, digámosle. En el año 2006, ya con 37 años, jugó de delantero en un equipo de Suiza, más precisamente la quinta división. El equipo se llamaba el FC Chinchens, un equipo que la verdad que lo más importante que ha hecho a lo largo de su carrera es tener a Schumacher, mucho más no ha hecho a lo largo de su historia. Que era el equipo en la ciudad donde vivía Schumacher en Suiza, le ofrecieron esta posibilidad, a Schumacher le copó y en los últimos años de su carrera como piloto también fue futbolista. Era hincha de la colonia alemán, inclusive cuando vino a la Argentina alguna vez se terminó siendo socio de Racing y siempre ha confesado que es fanático de sin edicidad. Lamentablemente creo que todos sabemos el accidente que tuvo Schumacher hace un par de años y hoy en día no se encuentra en su mejor condición de salud. Pasamos ahora a hablar acerca de un basquetbolista de la élite, de la NBA. Vamos a hablar del oriego Giannis Antetokounmpo. Basquetbolista que ha jugado en los últimos años en los Milwaukee Bucks, un equipo de la NBA el cual ha llevado a realmente uno de los mejores momentos de su historia. Un jugador que ha ganado el MVP del año 2019 y en este año 2020 no solamente ganó el MVP del año 2020 que es el equivalente al mejor jugador de la temporada, sino que además también ganó el premio al mejor defensa del año. Ganar esos dos premios son cosas y logros muy pocas veces vistos que solamente lo han logrado basquetbolistas de la talla de Michael Jordan. Al margen de esto, Antetokounmpo, ¿qué tiene que ver con el fútbol? Bueno, su padre, de origen nigeriano, era futbolista profesional allí. Y la idea de Anteto y de todos sus hermanos que hoy en día también juegan en la NBA eran ser futbolistas. Luego se mudaron a Atenas cuando eran muy chicos buscando una mejor vida. Y cuenta Giannis que hasta los 12 años junto con sus hermanos se la pasaban todo el tiempo en las calles de Atenas jugando al fútbol pensando que iban a ser futbolistas. ¿Qué pasó? Bueno, las cosas de la naturaleza. Giannis tomó una gran altura para su edad. Y a partir de ese momento, a los 12 años, le propusieron que por qué no probaba el básquet. Que era la primera vez que agarraba una pelota. Y realmente mal no le fue porque dejó el fútbol de lado y se terminó dedicando al básquet. Y hoy en día es uno de los mejores en esa disciplina. Otro caso también bastante conocido de un gran atleta, en este caso que a diferencia de lo que veníamos hablando, no de joven, sino que una vez que ya se retiró, se sacó el bichito de jugar el fútbol, es el caso de Usain Bolt. Atleta jamequino, el mejor en su disciplina, en lo que tiene que ver dentro del atletismo y los corredores. Que hoy en día, más allá de estar retirado, ostenta el récord de los 100 y los 200 metros. Que además ha ganado 9 oro olímpicos. Marca muy difícil de igualar. Una vez que decidió colgar los botines, digamos, de la pista de atletismo, en el año 2018 se sacó el gusto, que venía hace mucho tiempo hablando, de jugar al fútbol profesionalmente. Jugó tres partidos en el Central Coast Mariners de la primera edición de Australia. Marcaría dos goles en un partido amistoso. Luego no renovaría contrato y decidía jugar al Stronghold Set, un equipo de la primera edición de Noruega. Esto fue en el año 2019, donde solamente jugó un partido. Y más allá de que hizo pruebas en el Borussia Dortmund, o más allá de que intentó estar en el Manchester United, que era el club que él siempre decía que era. Lamentablemente, obviamente, no tenía las condiciones para ser futbolista. Él dice que lo disfrutó mucho toda esta etapa, pero que considera que su incursión en el fútbol terminó siendo un error. Porque no tenía las capacidades para poder hacerlo de la mejor manera. Al comienzo del video hablábamos de un tenista, Rafa Nadal. Y decíamos que era uno de los mejores tenistas de la historia. Bueno, el que para mí es el mejor tenista de la historia, también tiene sus inicios muy marcados por el fútbol. Que es el caso de Roger Federer. El tenista suizo, ganador de 20 Grandslam, de 103 títulos. Que además ha sido muchísimo tiempo número uno del mundo. Cuenta, en algunas de las entrevistas que le han hecho, que su otra gran pasión era el fútbol. Hasta los 12 años, inclusive, fue parte de la filial del equipo de su ciudad. Que es el Basel, el Basel de Suiza. Equipo en el que además es hincha, fanático. Cuenta que además, su sueño de chico no era jugar al tenis. Sino que era ganar una Champions League con el Basel. Pero que obviamente por una cuestión de condiciones. Y al igual que lo que pasó con Rafa y con Anteto a los 12 años. Se ve que es una edad en la cual se empiezan a definir ciertas cosas. Decidió dedicarse a la raqueta y no tanto a la pelota. Al margen de esto, siempre ha sido muy fanático del club. Siempre ha estado cerca. Pero cuenta que obviamente quizás su sueño frustrado fue poder haber sido futbolista. Aunque mal no le fue en el tenis. Vamos a hablar ahora de otro caso bastante particular. De Conor McGregor. Conor McGregor, un peleador. De ex peleador, mejor dicho. Porque ya en este momento se encuentra retirado. Que se desarrolló más que nada en las artes mixtas. Que fue parte también del UFC. Y que tomó, creo que yo, mucho más reconocimiento. Más allá que era uno de los mejores en su disciplina ya. Con la pelea que tuvo en el boxeo con Floyd Mayweather. Un evento muy llamativo en cuanto a lo que fue. Y que obviamente hizo que tome mucha dimensión también su personalidad. Un irlandés que cuenta que desde los 8 a los 22 años. Su vida estaba plenamente ligada al fútbol y a su carrera como futbolista. Jugó de delantero en el Sheldon Stone Celtic. Y en el Klomlin United, obviamente de Irlanda. Él es irlandés. Pero que ya en los últimos años empezó a ser tanto un jugador de fútbol. Como también un peleador. Cuentan inclusive sus técnicos en ese momento. Que ya en los últimos tiempos iba una o dos veces por semana solamente a entrenar. Porque se estaba dedicando mucho más a esa parte. Es hincha del Manchester United. Y es hincha del Celtic. Y cuenta que si bien le encantaba mucho el fútbol. Decidió decantarse por las artes marciales mixtas. Porque era lo que finalmente le terminaba dejando mucho más dinero. Y por último para cerrar vamos a hablar de un argentino. En este caso lo mencioné hace un tiempo. Cuando hablábamos de Schumacher conté que él había roto el récord de campeonatos mundiales que tenía Juan Manuel Fangio. Y justamente el Chueco como se lo conocía a Fangio. Es otro que también tuvo en sus comienzos su vida muy ligada al fútbol. Fangio ganador de cinco títulos mundiales y dos subcampeonatos. Con Alfa Romeo, con Mercedes Benz, con Macerate y con Ferrari entre otros. Fue también un futbolista en sus comienzos y dicen que muy bueno. Formó parte de muchos equipos dentro de lo que fue su ciudad Balcarce. E inclusive sus buenos rendimientos lo llevaron a la selección de Balcarce. Algo que era muy común en esa época dentro de lo que eran los pueblos. Armar selecciones que luego se iban a enfrentar con otros combinados. Jugó durante mucho tiempo en Riedadavia de Balcarce entre el año 34 y 38. Donde tuvo sus mejores momentos. Fue campeón muchos años allí. Era un volante con mucha llegada al gol. Cuentan. Y que cuando empezaba a surgir la posibilidad de que venga Buenos Aires. A probarse en algunos equipos un poco más reconocidos. Finalmente se decantó por el automovilismo. Obviamente Balcarce también es una ciudad muy ligada con esta disciplina. Dentro del ámbito del fútbol toda la vida ha sido hincha de River. Así que no mucho más para decir. Espero que les haya gustado la idea del video. Es algo distinto a lo que venimos haciendo. Pero me pareció una idea copada. Y curioso hablar un poco acerca de grandes deportistas. Que cada uno en su disciplina han sido de los mejores a lo largo de la historia. En algunos casos son hoy en día los mejores en la historia de esa disciplina. Y que sin embargo en sus comienzos o en algún momento a lo largo de su vida. Han estado ligados con la posibilidad de jugar al fútbol de forma profesional. Si les copó la idea dejen su like obviamente. Si llegamos a 2500 vamos a hacer una segunda parte. Otro video parecido. Síganme en las redes sociales y suscríbanse a este canal activando la campanita. Y yo los veo mañana en otro video.